Hemos empezado a trabajar en diferentes centros de salud con el servicio para odontología para personas con discapacidad. Era un proyecto que ya lo veníamos trabajando con la doctora Brandauer hace mucho tiempo, porque se venían haciendo intervenciones, pero no bajo un proyecto o un programa más sostenido. Tuvimos la posibilidad en el inicio de este año de poder incorporar dos profesionales más, que se suman a la planta que tenemos de odontólogos en el área sanitaria, que en total son siete. Siete odontólogos que prestan servicio en los diferentes centros de salud y en la zona rural. Así es que, bueno, empezamos la semana pasada ya a trabajar con distintos pacientes con discapacidad y porque uno de nuestros odontólogos que se ha sumado a nuestro equipo de salud tiene la especialidad, así es que eso también nos ha permitido la mejor atención para ellos y porque sabemos que era una parte de los servicios que estaban necesitando. Si bien no me he podido reunir todavía con las mamás del colectivo, que estamos esperando esa reunión, la verdad que les pido disculpas porque entre una cosa no nos hemos podido reunir, pero me han ido pasando las necesidades por WhatsApp y, bueno, justo esto ya ha venido en camino, así es que sepan que se pueden ir a atender al Centro de Salud 225. Próximamente vamos a estar trabajando en el Centro de Salud 129, que por más de que tengan obras sociales los vamos a atender igual. Lo que sí no vamos a administrar si tienen obras sociales es la medicación. Si tienen que requerir alguna medicación extra por algún tratamiento, si es por remediar lo vamos a poder hacer, pero si es algo mucho más complejo que no tengamos en el área sanitaria, va a tener que ser cubierto por la obra social. Pero la consulta, sí. La consulta por odontología, sí. Directora, ¿este servicio se traslada también a los centros de salud del interior del departamento? Sí, que de paso quería comunicar sobre toda la población de las loicas, que veníamos, ellos venían trabajando en la comunidad con el área sanitaria y con gestiones anteriores, donde los mismos pobladores habían hecho una rif, habían comprado el compresor para el sillón odontológico. Ya quedó instalado y empezamos a mandar equipos de odontología a esa zona también, Bardas Blancas y las loicas, que estaba descubierto. Y bueno, también sigue saliendo la doctora Magalí Bursaco y el doctor Marcos Izaguirre, que siguen trabajando con el ESI y el EPAS y que rotan durante todo el año, ya sea los miércoles o fines de semana, por la zona rural y se atiende odontología también. Así que tratamos de llevar cobertura a toda la zona también. Faltaban las loicas y la verdad que ya ahora lo vamos a publicar, lo vamos a hacer público y les vamos a pasar el comunicado para que sepan qué días van. Es una gran noticia porque sí entendemos, como yo en este caso, como me toca liderar equipo, que la salud bucal es muy importante y es la primera puerta para la prevención de muchas patologías. Entonces, si lo abordamos desde temprana edad, después podemos tener buenos beneficios.